Buenos días gente, vamos allá con un nuevo vídeo del canal Hoy, bueno, la temática será un poco general, improvisada, así según se me vaya ocurriendo porque no... la verdad se me pasó, me levanté y dije hostia el vídeo y bueno, he puesto de fondo, eso sí, una urna que teníamos pendiente que es la urna de Black Galaxy Pinto habíamos visto ya en el vídeo de Red Galaxy Pinto, en la urna Red Galaxy Pinto que había algunos ejemplares negros, ya os comenté que los tenía de momento mezclados haciendo población de Black Galaxy Pinto para intentar sacar una cepa de Black Galaxy Pinto genéticamente fundada o basada en la cepa de Red Galaxy Pinto que ya tenía y que tengo desde hace bastante tiempo y que está bastante depurada y trabajada y pues con algún ejemplar negro que tuve de las Black Cape pues sacando lo que tenía las líneas un poco más separados para esa urna de rojas pues fui haciendo población de Black Galaxy Pinto y cruzándose con la Red Galaxy Pinto y bueno, hace unos meses, con la última ampliación, hace 3 o 4 meses había ya la población suficiente y monté ya una urna específica con la primera rotación base de estas Galaxy Pinto de negras entonces, bueno, veis que es primera rotación aunque el grado ya está bastante trabajado porque como os digo, viene de las rojas y las rojas pues ya tenían bastante grado no hay homogeneidad en el grado o sea, como veis, hay individuos que tienen un grado ya potable que tiene bastantes puntos y hay otros individuos, sobre todo los más adultos que ya veis que no tienen tanto grado esto como os digo, es porque en la rotación me llevé todo lo que había negro descartando pues algún ejemplar que vea con alguna con alguna deficiencia, alguna pequeña transparencia o alguna cosa así que lo hacía no viable y que por lo tanto eran deshecho entonces el resto los trasladé todos a esta urna y por eso lo que veis pues es a pesar de ser una primera rotación y cuando veis una primera rotación en proyectos míos en los vídeos sobre todo antiguos o en proyectos de cross que estoy empezando pues ya siempre lo comentamos y percibís que el grado no es muy alto como es lógico en este caso ves que lo que no es es homogéneo el grado eso es porque lo que os dije os digo, cambié todo entonces había mejores y peores individuos no he hecho rotación todo lo que hay aquí es toda la producción todas las crías que han tenido simplemente he separado aquellas crías rojas que han ido saliendo y me diréis, pero te salen rojas y efectivamente aquellos que ya tenéis un poco más de conocimiento o más estable el conocimiento en genética y claro, van a salir rojas porque acaba de decir que sus negras vienen de cruzar negras con sus rojas con lo cual a pesar de que son negras muchas de ellas tendrán el alelo de color rojo recesivo tendrá uno de los alelos de rojo con lo cual negro con rojo es negro fenotípicamente pero al cruzarse con otro que puede ser negro con rojo pues tenemos que hacer en cuenta el 25% de la descendencia es rojo rojo con lo cual la probabilidad de tener descendencia roja es del 25% entonces pues bueno hay los individuos rojos que han salido así que los he ido separando pero el resto todo lo que ha salido de color negro está aquí con lo cual no he hecho todavía rotación ahora como veis ya hay bastante densidad hay bastantes individuos mira, por ahí a la derecha entre los canutillos a la derecha del canutillo si os fijáis bien aparecerá una roja que se me escapó bueno, que tiene que pirarse y como os decía ahora ya en un par de meses toca ya rotación porque hay bastantes individuos hay bastantes ovadas y en esa rotación pues ya simplemente pasan aquellos individuos como siempre os comento con más grado ya sabéis todos que a mí me gusta tener las urnas con mucha población antes de hacer la primera rotación hay otros compañeros que son partidarios o que mantienen poblaciones más pequeñas no es una práctica muy firmemente firmemente no es una práctica cuya base sea muy muy sólida es decir a mí me gusta tener muchas gambas antes de hacer las rotaciones y me gusta que las rotaciones entendiendo rotación como proceso masivo de selección y esto es así porque noto que crían mejor ya os he dicho muchas veces que creo que para que una urna tire está bien que haya mucha población que ya se sienten como menos estresadas y suele funcionar bien esto no quiere decir que en urnas con menos población haya tiren adelante de hecho sabéis que muchos de mis proyectos como en el caso de las gamas que traje de Yuri pues he partido de población de justo 10 que no son muchas y las he metido en urnas de 18 sin cumplir el gamba por litro que siempre os recomiendo como mínimo para que se vean y han tirado adelante pero no sé tengo la sensación de que cuando hay bastantes individuos los procesos de reactivación del ciclo reproductivo y que es más masivo y se empiezan a ahobar todas como más de golpe y entonces la población crece exponencialmente tengo esa sensación y siempre me ha gustado que en las urnas haya bastante población para que así las urnas produzcan más ese es el primero de los motivos por el que me gusta antes de meter más seleccional que haya tropa segundo segundo de los motivos lo que os decía antes las urnas tienen procesos de parada y muchas veces hablamos y decimos jolín no me crían no me crían no me crían y yo os digo paciencia paciencia los parámetros los tengo bien pero no se ahoban los parámetros no sé qué está todo bien pero no se ahoban hay machos son todo machos no son todo hembras no son y nos agobiamos empezamos a a meter la pata es decir uno nos dice el GH lo tienes muy alto lo tienes acinto entonces cogemos bajamos el GH es que la temperatura tiene muy alta entonces cogemos le bajamos la temperatura no la tiene muy baja le subimos la temperatura lo que estamos haciendo yo creo desde mi punto de vista al final es mantener el estrés la incomodidad de las gambas y hacer que ese ciclo reproductivo nos active yo tengo también la sensación por mi observación en mis urnas de que hay ciclos y que de repente las urnas se paran los que tenemos más experiencia lo hemos comentado con algunos creadores esto y es una sensación bastante extendida una urna de repente que la tienes funcionando genial se para y se para máximamente a lo mejor tienes 60, 70, 80 100 hembras y 20, 30, 40, 50 100 más una urna que se hayan y de repente se para y deja de criar y se puede pasar para 3, 4, 5 incluso 6 meses y de repente al cuarto o quinto mes se reactiva y llegas un día y te encuentras con 20 hembras sobadas a la vez y a la semana siguiente en vez de 20 ya hay 30 y claro de repente pues en un mes pues empieza a haber crías por todas partes y hay una explosión de crías en la urna y la urna pues se reactiva esto desde mi observación me ocurre en mis urnas y me lleva a concluir de que hay procesos que el proceso reproductivo una vez que se activa pues es así explosivo suele afectar normalmente cuando es una reactivación así del proceso entero a casi todas las hembras las hembras según sueltan se vuelven a probar entonces mientras ese proceso está así activo están criando continuamente pero de repente para y el de repente para pues a qué puede responder puede responder a la simple naturaleza a qué puede responder a que ellas de alguna forma tengan una cantidad de ciclos y que cada vez que tengan un pre-ove y un ove pues pierdan con muy esas ganas de seguirse probando con lo cual puede que haya un fin un fin real yo he llegado a tener un año entero sin parar pero es raro normalmente tanto en neos como en caridinas termina habiendo un momento en que se para si hay una alteración externa que produce estrés si de repente le metes unos peces para comerse los bichos que hay si de repente hay una subida o bajada muy grande de temperatura depresión si de repente haces una rotación puede ocurrir que ese estrés momentáneo efectivamente produzca una muda que si están probadas se oven pero ya no se vuelvan a probar esos cambios lo que producen es un fin una alteración de ese ciclo reproductivo y de repente esa urna pues se para y se paró y hasta que se reactive pasa tiempo y ese tiempo que pasa cuando viene la reactivación de ese proceso reproductivo pues las más adultas como llevan bastante tiempo seguramente sin mudar pues les cuesta más mudar y tenemos bajas y entonces nos volvemos a poner nerviosos y precisamente cuando se va a reactivar ese proceso reproductivo que es que están empezando a mudar de nuevo se están muriendo las más adultas pues porque les toca porque son más mayores y les cuesta más vemos que se nos mueren y entonces nos ponemos nerviosos y volvemos a hacer cosas que lo que hacemos con esas cosas que hacemos es que ese nuevo ciclo reproductivo que seguramente esté reactivándose espontáneamente pues nos lo podemos cargar ¿no? entonces esto también lo he observado y claro si tú tienes pocas gambas y se te ha parado tu ciclo reproductivo y tienes pocas adultas y se te van a morir en el 50 o el 40% de las adultas al reactivarse el ciclo reproductivo pues te vas a quedar muy mangado ¿no? por eso es otro de los temas por los que me gusta tener mucha población el tercero de los factores es un poco más menos fundado ¿no? y es hablando alguna vez de genética con algún compañero que que por formación pues es genetista me comentaba la existencia de lo que le llaman o sea llama así de forma poco bueno que se llama el gen letal ¿no? los genes letales al parecer hay hay una serie de genes que cuando aparece sus dos alelos au pues lo que producen es una mayor mortalidad esto es de forma general en casi todas las especies supongo que puede ser podría ser sin tener mucha idea del tema a que responden a que haya enfermedades degenerativas que hacen o bien que la apuesta no sea viable que es lo que pasa o sea este tipo de genes letales pues hay tres tipos uno que directamente lo que hace es que cuando que la descendencia no es viable o sea que muere al nacer otros que la descendencia ni siquiera nace en la fase ya de ovación muere y el otro tipo es que en los primeros en las primeras mudas mueren ¿no? entonces bueno la aparición de este tipo de genes que podríamos ver en cuanto a los humanos ligados a enfermedades raras o que realmente existen pues efectivamente cuanto menos población tienes cuanto menos machos tienes por ejemplo tienes más posibilidad de que un macho con algún gen letal encuentre a una hembra con un gen letal y por lo tanto se produzca pues la pérdida de la descendencia ¿no? aumenta la consanguinidad cuando menos ejemplares tienes y por lo tanto eso también redunda en el riesgo de que aparezca este tipo de de gen letal ¿no? este tipo de de enfermedad por así llamarlo que realmente claro se trata de una enfermedad y cuando cuando estamos hablando en humanos pues le llamamos así le llamamos enfermedades raras ¿no? entonces la aparición de este tipo de genes letales pues lo minimizas cuanto más amplias tengas la población por un lado porque disminuye la consanguinidad y por otro lado porque realmente es el mismo lado ¿no? disminuye la probabilidad de que se encuentren por eso también me gustan tener cepas lo más amplias posibles y también esto nos permite que cuando hagamos hacemos las rotaciones nos llevemos más ejemplares si yo tengo 20 si roto cuando tengo 40 pues me voy a llevar 20 con lo cual o 30 o 10 con lo cual al llevarme pocas ya estoy incurriendo en todos los problemas que tenía antes entonces como a mí me gusta llevarme iniciar con muchas un proyecto para iniciar con muchas tengo que tener muchísimas antes y para tener muchísimas antes tengo que venir de muchas ¿no? por eso por estos tres temas mi planteamiento siempre es tener poblaciones lo más amplias posibles y antes de rotar seleccionar sacar gambas estar seguro de que esa urna está activa y hay los suficientes individuos no solo adultos sino sobre todo jóvenes porque esos individuos jóvenes son los que cuando si se para el ciclo y vuelve a haber una reactivación todavía van a ser jóvenes van a ser fuertes van a ser más fáciles que muden y van a garantizar que se continúa que continúa la cepa ¿no? si yo solo me quedo con individuos muy adultos y de repente se paran esos individuos adultos si se pasan dos o tres meses parados como os estaba comentando antes van a ser los que tengan mucho riesgo de quedarse en la muda y por lo tanto pues estoy arriesgándome un montón por eso siempre os digo que yo en las rotaciones me llevo las mejores hembras pues el 10% de las mejores hembras y todos los mejores juveniles los adultos muchas veces se quedan adultos buenos pero esa adulta buena si no está aprobada por ejemplo si me la llevo pues te la estás llevando a la nueva urna pero seguramente existe una posibilidad bastante importante de que su ciclo reproductivo cuando se reactive se quede en esa muda entonces por eso os digo que muchas veces tenemos una urna con 20 o 30 adultas y decimos bueno pues puedo sacar todos los juveniles sacas todos los juveniles y se te para la urna de adultas y cuando se empieza a reactivar la urna de adultas empiezas a tener las bajas y cuando te das cuenta te has quedado sin sin cepa esto lo cuento desde mi experiencia porque me ha pasado he tenido cepas muy joven o sea que todavía estaban muy inestables antes de hacer la con poca población antes de hacer la rotación que he hecho la rotación con poca población que he tenido la mala suerte de que se parase justo después de o en la rotación el ciclo reproductivo y que cuando se ha ido a reactivar me he quedado en en calzoncillos en pelotas vamos me he quedado con la urna o con la cepa pues con 12 14 ejemplares que sea como os digo y como os digo siempre un ejemplar por litro considero que es el mínimo para que estén cómodas y es casi empezar de cero que dices vale empiezas de cero pero ya si estás en una segunda o una tercera rotación empiezas de cero pero con ejemplares seleccionados dices si bueno con ejemplares seleccionados pero con una consanguinidad bastante elevada seguramente y y pues asumiendo riesgo entonces os cuento esto porque esto me ha pasado eso si que es real que se te pueden parar las urnas y cuando son pocos ejemplares pues pues corres el riesgo de que con bajas te quedes sin cepa eso es obvio es no no estoy lucubrando con nada estoy lucubrando a la hora de decir que me gusta que haya más porque así crían más a todo el tema del del gen recesivo y al tema de los ciclos que está basado en la observación y y mi lucubración pues está bastante comentada con con muchos de vosotros en en el grupo de whatsapp y por privado con con no solo con criadores de aquí sino criadores de fuera y y eso pues son los tres motivos por los que por lo que os digo que me gusta tener antes de la rotación un montón de ejemplares bueno mirad hay una roja que aprovechando decía que andaba por el canutillo y ya la cazamos así nos mueve mucho la cámara vale pues al final mirad me lié a hablar de del tema de población y sobre y me ha salido casi un tema de los secretos de cría un vídeo de los secretos de cría más que de presentación de de la variedad para terminar con presentación de la variedad con anotaciones genéticas y de selección Galaxy Pinto Galaxy Pinto no puede tener backline se diferencia de Galaxy Fishbone de que Galaxy Fishbone tiene lo que llamamos backline que es la línea que va desde la punta de la cabeza hasta la cola y que cruza toda la gamba y que al mirarla desde arriba con las transversales da la apariencia de Fishbone la apariencia de raspa pescado no puede tener backline y no puede tener backline porque realmente genéticamente deberían ser diferentes realmente realmente genéticamente y esto vuelve a ser elucubración porque no tenemos un aparato como digo siempre no podemos hacer un análisis genético la Galaxy Pinto tiene que venir no tener tangerine y la Galaxy Fishbone tiene tangerine entonces realmente son bichos distintos y no pueden estar juntos la realidad lo que comentamos en los últimos vídeos lo que vemos que sobre todo pasa en Asia y empieza a pasar también con casos en Europa pues que en Asia será pues por un afán comercial muy grande y en Europa por falta de urnas muchas veces están mezcladas y le llaman a algunos criadores o a gente que empieza le llaman Galaxy Pinto a un descarte de Galaxy Fishbone es decir a una Galaxy Fishbone que no tiene backline pero no tiene el backline no porque genéticamente no sea tangerine sino porque no tenga genética tangerine sino porque es un defecto es un descarte entonces tiene backline o tiene poco backline y a esa Galaxy Fishbone pues le llaman Galaxy a secas o le llaman Galaxy Pinto y claro esa Galaxy sin backline si la cruzas con otra Galaxy sin backline pues lo que te van a salir son Galaxy sin backline y algunas con backline lo cual al salir esas que tienen backline quiere decir que sus padres pues no son Galaxy Pinto son Galaxy Fishbone con poco con ningún backline pero que son bichos distintos aquí si veis en la urna hay un montón de crías un montonazo y ninguna tiene backline o sea eso quiere decir que está poco intoxicada o sea genéticamente hay poca o sea por así decirlo odio decirlo de pura porque me suena fatal pero es bastante pura no sé si es una pura al 100% pero es muy pura lo es lógicamente porque ya la línea roja como vimos en los vídeos de rojo lo era y ya en las en las rojas que son sus tías pues no había no había nunca se da o casi nunca se da backline con lo cual es una línea pues eso bastante pura que puedo garantizar jurar y que me muera ahora mismo que ningún ejemplar va a dar backline o sea que es 100% pura pues no no puedo porque no he sacado la línea desde cero de las rojas ni de las negras no la he sacado desde cero no he sacado Galaxy desde cero y con esas Galaxy desde cero sin mezclar con ninguna otra Galaxy he sacado Galaxy Pinto he sacado he sacado Galaxy Fishbone desde cero y las he metido con mis otras líneas hace muchos años cuando empecé pero no he mantenido una línea pura de Galaxy Pinto o una línea pura de Galaxy Fishbone solo con genética hecha en casa con lo cual como no es así no puedo garantizar al 100% porque no puedo responder por todos los antepasados de las gambas y no puedo responder porque hubiese una transferencia no en casa o en casa del criador al que le adquirí las primeras entonces como no puedo garantizar al 100% pues lo que sí que puedo garantizar es que lo que veis no puedo garantizar además es que lo veis que en la descendencia ya se ve en la urna que no hay no hay no hay pequeñas con backline las grandes está claro las podría haber separado pero pequeñas no veis ninguna pequeña con con backline y hace bastante muchísimo que no veo en las rojas hace años en las negras pues nunca he visto con en esta urna de backline y entonces es pues se puede decir que es bastante bastante pura la línea bueno me ha salido ladrillo de 22 de 23 minutos casi una cosa que me aconsejó mi hija cuando le digo le comento que suelto unos ladrillos tremendos de más de 20 minutos y me dice que tiene mucho mérito los que los que aguantáis hasta el final y es es verdad o sea a mí me gusta compartir esto lo sabéis porque me gusta mucho hablar me gusta compartir pero aparte me gusta sobre todo como además compartirlo con esa gente que es tan 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 sumamente apasionada como era para aguantar el tostón que suelta los domingos un tío durante eso 20 30 40 minutos sin parar de hablar con una imagen fija sin editar y a veces pues ni siquiera enfocar la verdad es que tiene bastante mérito y por consejo de mi hijo por idea suya de una de mis hijas me dijo que podía agradecer a los que os quedáis hasta el final haciendo un sorteo entre vosotros y dándoos un número gratuito entonces pues sí me pareció buena idea y como de vez en cuando hacemos sorteos en el grupo de Whatsapp pues lo vamos a hacer a todos aquellos que hayáis llegado aquí y si si me ponéis un mensaje en en Youtube diciendo que habéis llegado hasta el final de este vídeo asociado a este vídeo con vuestro número de teléfono pues os escribo en Whatsapp y después en el si no estáis en el grupo de Whatsapp da igual hacemos el sorteo en el grupo de Whatsapp y el número que os haya dado os lo comento por por privado os doy un número que os cuento primero cuál es y después veis cuál ha salido y si estáis en el grupo de Whatsapp pues ya comentaremos el tema este seguro del sorteo gratuito para todos aquellos que hayáis llegado al final y lo comentéis en el en el Youtube entonces repitiendo para la operativa que me he inventado así sobre la marcha según estaba comentándolo ahora ponéis un comentario en en el vídeo de Youtube al final con vuestro número escribo un Whatsapp os escribo un Whatsapp os os daré a través de ese Whatsapp un número de un número de una terminación de para un sorteo y y después en el grupo de Whatsapp hacemos el sorteo y el que toque si está en el grupo Whatsapp pues ya ve cuál ha tocado y si no pues se lo digo por por privado vale entonces bueno lo dicho gente muchas gracias por escucharme los que habéis llegado hasta aquí y espero que hayáis entendido un poco cuál es mi mi estrategia en cuanto a la población y por qué lo hago así venga gente chao por qué lo hago Gracias.